¿Cómo están? Nos encontramos el día de hoy en Carwan Kranler Cumbres y me encuentro con nuestro asesor estrella, ¿quién es Polo? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí con ustedes, primero que nada hay que compartir la ubicación para que sepan dónde estamos exactamente. Polo, ayúdanos con esto. Bueno, pues sí, estamos ubicados en Paseo de los Trunfadores 67-65 en la Colonia Cumbres 8-7-2. Está gigante, no que no lo vean, nada más que lo vean por la gasolinera, por la calle de la gasolinera y aquí te lo vas a cortar. Y tenemos, bueno, un sinfín de coches, podemos ver la sala de exhibición, cómo se encuentra llena de Jeep, de, bueno, la marca Jeep que es el Jeep, el, 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 tiene, equipado con Live, tiene Bono, ¿no? Sí, el Fiat Mobi viene con Bono. Bueno, estamos entrenando a los Javi, así que chequen las promociones que tenemos en este mes, pues si están buscando ya comprar un coche, pues es el momento de lanzarse aquí a Carwan Trader. Y bueno, esta belleza que me estoy desesperando por contarles de este coche, que la verdad yo no soy fan de las monomóviles, pero ahorita que hice la prueba de manejo, me enamoré, porque este es un avión, no es una mamamóvil de las hamburguesas que quisieran antes. Esta camioneta viene, pero con todo, tecnología, punta, seguridad, el confort al manejarla, ¿te sientes que traes un carro que es súper ligero? Pese a las dimensiones que tiene, hablo, digo, por mí, ustedes pueden venir a su prueba de manejo y conocerla también. Platícanos un poquito del diseño, Polo, cómo viene la tecnología, bueno, la tecnología está chequemos adentro, pero el diseño primero que nada. Un ratito yo te pregunto, ¿esto es otro monomóviles? No, esta no es la cámara, esta es la cámara. La tecnología que se maneja, ¿no? Eso es por si te vayas de cara dormida o algo, te va a mostrar a mí que se puede ir a la camioneta. ¿Se puede frenar solo? ¿Cómo no? Tú lo configuras y dices, ¿sabes qué? Yo quiero que se frene sola a tal distancia la camioneta. Entonces ella sabe, gracias a eso, que trae cabajitos. Para que tú puedas estacionar la camioneta sola. Es sin tu madre. Entonces, eso ayuda mucho, porque son cuatro patatas. Si tú quieres estacionarte en cualquier centro comercial o algo, si no más lo vas a activar, la camioneta va a dar vuelta sola y todo, tú nada más vas a estar frenando. Cuando la camioneta acelera, si tienes problemas, se mueve solo. Eso es muy bueno, porque muchas señoras cuando ven estas camionetas las necesitan, les gustan, pero les da miedo por el tema de la estacionada. Pero aquí tú te puedes poner en paralelo, ¿verdad? Y ella solita se mide y decís, ¿de qué? Vamos a estacionar. Sí, pero me estás frenando desde acelerando. Ahí sí, ya no hay de qué. Ah, yo no nos he estacionado, ¿no? Indepenado. Para los miles de problemas. Vamos a conocer la conversación, que también estaba checando. Dice, ¿qué cámara se cortó un lado de la traceta? Sí. ¿Qué cámara es aquí? Es lo que decías, que ayuda al estacionado, tiene cámaras laterales y por atrás, obviamente, también. Sí, son los dos retrovisores, la frontal que ya mostramos y viene la cámara trasera. Que a la hora de meter reversa, vemos lo que es la cámara trasera. A la hora de meter reversa, la pantalla se divide. Se divide y muestra lo que es el área de 260 grados y lo que viene siendo la otra. ¿Ahorita abría perfecto? Sí. Te pongo nervioso. Te pongo nervioso. No, pero ahorita ya no está. A ver, vean la llave. Es un control. Es otra de las formas de abrir la pieza. Ahorita estoy muy abrindo, sin nada más. Sí, me voy a poner los ojos. Vamos a presumirlo bien, porque no me voy a ver nada más. Vamos a ver, ¿eh? Te queda mal. Mira, vean nada más. Eh. A ver, vean, te quito la van. Esos interiores de todos los vehículos, ¿no? O sea, no están comprando cualquier cosa. Eso. Y quiero que vean también, las personas de atrás van a ir bien entretenidas, porque aparte que tenemos dos pantallas aquí justamente, gigantes. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya, pues, sí. Se abre. ¿Quieren conocer otra camioneta? ¿Otro coche? O nos vamos a la cajuela para que vean la cajuela. Vamos a terminar de mostrarnos esto. Ahí también puedo mostrar. Bueno, a ver, vamos a ver si qué quieren. ¿Sí, si quieren? Acá está. ¿Por este lado? ¿Más o menos? Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? Pues ya no voy a ir más atrás. 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 Vean la cajuela. No se le fijan la cajuela. Está como hacia abajo, profunda. Así es. Y, porque, cuéntales, porque eso me llamó mucho la atención lo del año atrás. Ah, bueno. Mira, vamos a morir. Aquí acá vamos a traer mercumbres. Pregunten por las promociones, porque tenemos promociones. Entonces, ah, sí se atrapaló. O sea, no creo que le quieras mover a toda la gente. No sé si se atrapaló. Oigan. Oigan. Sí, no, no. Y si pega contigo, la cajuela regresa. No va a ser así. No te va a prender a llevar. Sí. ¿Cómo que? Ah, sí. ¿Otra cosa? Oigan. Ah, sí. Adelante, adelante. Lo que viene siendo la... La acción en automático. Así que, vente la vuelta. Por otra vez. Compartir. Ok. Estamos en Paseo de los Triunfadoras 67-65 en la Colonia Cumbres, octavo sector. El teléfono de aquí en la agencia es 888-10-00. Los horarios que estamos manejando estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. El domingo a viernes. Ajá. Los sábados estamos de 9 a 7. Ok. Y los domingos estamos de 11 a 6 de la tarde. Pues ya lo saben. Esa es la vuelta aquí a Carhuacay del Cumbres. Conozcan todas las maravillas de coches que tienen aquí para ustedes. Para este 10 de mayo, la Pacifico... La Pacifica es una excelente opción. La Pacifica es una excelente opción para las mamás. Así que tenenla vuelta y sorprendan a mamás de 10 de mayo. Besos. Muchísimas gracias. Hola. Adiós. Adiós. Y nos vemos en la próxima. Adiós.